hola a todos soy el gran sechumaru y les mando un saludo a todos los suscriptores de epokedra y quiero advertirles que si no le dan like a este vídeo terminaré con sus miserables vidas hola soy lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el capítulo final de han yo no ya ya jime que madre mía la verdad es que yo considero que éste sí fue un buen final además de un anuncio muy importante ya que se nos confirma la segunda temporada por lo que sí a pesar de que esto queda en continuación creo que estoy muy feliz con este capítulo y sin duda espero la segunda pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos una vez con el análisis y como recordaremos el shomaru había llegado al campo de batalla en donde había hecho uso de colmillo sagrado para revivir a cero a lo que ella de mala manera respondió rompiendo la espada y en ese preciso momento es como tenemos la llegada de kirinmaru a lo que rápidamente kirara hace que las gemelas y morojas suban a ella para dejarse un poco del campo de batalla es así como se nos muestra una conversación entre kirinmaru y cero debido a que nos damos cuenta de que para kirinmaru cero ya había ido demasiado lejos además de algo muy importante y es que parece ser que ese shomaru ha cambiado de opinión sobre mantener viva a cero y que ahora realmente quiere matarla y no se nos explica por qué ese shomaru cambió tan rápido de opinión refiriéndose a cero debido a que si la iba a matar desde un principio porque utilizó a colmillo sagrado para revivirla y bueno la explicación más lógica que encontraría para esto es que de alguna forma era necesario revivir a cero para eliminar su vínculo con rin y es por esa razón que hace shomaru ya no le importaría matarla en este punto es así como en medio de toda esta confrontación vemos que kirinmaru decide quitarle las perlas a cero esparciendo las cualesferas de dragon ball pero bueno a raíz de esto cero se enoja con kirinmaru diciéndole que a partir de ese momento van a ser dos desconocidos y así termina por irse de ese lugar además de que riku también se va con ella pero algo muy importante de esto es que justo antes de irse atraviesa con su espada a kirinmaru demostrándole que ya no es más su siervo una vez que riku se retira en medio de la conversación de kirinmaru y se shomaru este último termina revelando que para él haber dejado desde un principio a towa y setsuna era un rito de coraje y cobardía o al menos es lo que se nos dice en un principio porque puede que haya más cosas en medio de todo esto pero muy bien el combate entre estos dos no termina ya que se shomaru decide irse a raíz de esto es como empieza otro combate pero esta vez entre nuestras tres protagonistas contra kirinmaru que la verdad una vez que comienza esta batalla me encantó debido a que usan una animación excelente primero que nada vemos que la pelea comienza con towa enfrentando a kirinmaru pero después de algunos ataques setsuna también entra a la pelea intentando atacarlo lamentablemente fallan estos ataques e incluso moroja con el ataque del dragón carmesí intenta hacerle daño a kirinmaru pero esto no resulta tanto así que temporalmente se aleja de la batalla y es así como kirinmaru les menciona que debido a que ellas poseían las perlas desde un principio sus poderes ocultos no se manifestaron como correspondía así que de cierta forma kirinmaru está tratando de decir que el hecho de que hayan usado las perlas limitó el poder que han tenido hasta este punto pero es así como en medio de la batalla pasamos a otra escena en donde vemos a jakken con totosai y bueno aunque esta escena podría ser importante para el futuro la verdad es que en esta parte no tiene ninguna aplicación ya que después de esta conversación en donde mencionan a una nueva espada o algo así no se vuelve a ver dentro del capítulo a menos de que eso haya tenido alguna relación con lo que va a pasar al final y la llegada de sechomaru pero bien ahora sí continuando con la batalla de kirinmaru contra nuestras tres protagonistas vemos cómo es que se está enfrentando a towa otra vez y así es como él termina preguntando sobre aquella towa que logró hacerle daño ya que siente que ahora es más débil dándose cuenta así que una vez que le hace daño a setsuna towa aumenta su poder y gracias a que se da cuenta de este hecho él termina atacando a setsuna y aunque setsuna realmente nos muestra que también es una digna combatiente ya que logra hacerle otro rasguño a kirinmaru aún así termina por ser derrotada debido a que su lanza ya no era lo suficientemente fuerte y lamentablemente la herida que le provocó kirinmaru a setsuna es de mucha gravedad por lo que ella comienza a morir dándonos así una emotiva despedida de towa y setsuna ya que ésta termina con las palabras de que tiene mucho sueño y que va a dormir además de que algo muy importante es que al finalizar esta escena y darnos cuenta de que setsuna ha muerto la mariposa se posa sobre ella y también desaparece lo cual me deja con la duda de si esto significa que ya ha roto la conexión con rin de alguna manera pero bien es así como moroja también regresa al combate al darse cuenta de que su amiga ha muerto diciéndonos que es la primera vez que se encuentra tan tranquila en la forma veniyasha demostrándonos también que ha aumentado su poder hasta el punto de prácticamente manifestar a inu taisho esto también se debe al hecho de que están en el lugar en donde él murió por otra parte no solamente es moroja la que quiere combatir a kirinmaru debido a que también towa logra reaccionar después de la pérdida de su hermana para acabar con el enemigo que le quitó la vida demostrándonos incluso un cambio de diseño ya que ella le sale la luna media que tiene sesho maru en la frente además de que también le crece el pelo le salen las marcas moradas en las mejillas y por último lo que note es que también sus orejas se vuelven puntiagudas además de que al igual que moroja ella también manifiesta un poder muy grande pero esta vez en vez de representar a inu taisho representa a sesho maru o al menos es la forma que se ve en su aura por lo que al final de cuentas estas dos comienzan un ataque contra kirinmaru el cual se impresiona mucho por estos ataques debido a que son muy poderosos tanto el de towa que en vez de ser un dragón carmesí como tal es un dragón de cabezas gemelas y por otra parte el de moroja ya que ella logra hacerlo tan poderoso que kirinmaru no puede desviarlo provocando así una enorme explosión terminando así con un kirinmaru que tuvo que sacar su máximo poder para lograr enfrentar esos ataques con esto de cierta manera cambiando de forma ya que hay ciertos detalles que son diferentes a como antes se veía y es así como en medio de toda esta pelea entran a un lugar muy extraño que la verdad no sé qué es ni cómo entraron pero sin duda se ve muy genial y es así como kirinmaru menciona que esa es la batalla que siempre quiso tener debido a que se encuentra con dos personas muy poderosas que realmente en ese punto pueden hacerle daño y es así como comienzan a hacer una gala de ataques hasta el punto de que tocan a towa y ella intenta absorber la energía demoníaca desprendida del ataque de kirinmaru lamentablemente towa no lo resiste y termina siendo derrotada además de que moroja al igual que ella también es derrotada a pesar de haber sacado todo el poder que tenía como beniyasha y es así como esta batalla termina con kirinmaru como el vencedor diciendo que disfrutó mucho la batalla y que no había peleado así desde hace muchísimo tiempo además de decir que siempre llevará a setsuna junto con él diciendo que una vez que el colmillo sagrado ha dejado de existir es imposible que setsuna logre revivir y de esta manera termina por retirarse del campo de batalla además de que al final vemos cómo es que kirara se acerca a moroja y ella termina por decirle lo siento setsuna creo que hemos perdido por último llegamos a la escena que habíamos visto en el capítulo pasado ya que nos muestran cómo es que towa intenta acercarse a setsuna pidiéndole perdón debido a que han perdido la batalla además de decirnos que ella sabe que es muy débil ya que no pudo proteger a quien más quería proteger aunque suene redundante eso es lo que dijo towa y antes de dejarnos con toda esta escena final y realmente dolorosa es así como llega seshomaru otra vez ya que al parecer de cierta forma tal vez había ido a reponer a colmillo sagrado o algo así debido a que no entiendo muy bien por qué se fue en primer lugar pero bueno es así como seshomaru hace algo increíble ya que toma a colmillo sagrado y se la da a towa diciéndole podrías probar con esto towa y claramente towa sin dudar un segundo acepta la espada y con esto termina el capítulo dejándonos con un panel final en donde dice se confirmó la producción de la segunda temporada y bueno ahora sí voy a dar un poco de mi opinión personal respecto a este final y la verdad es que me encantó sin duda creo que es algo muy genial que las protagonistas en este punto hayan perdido aunque obviamente tenían que hacerlo ya que si no no iba a haber segunda temporada pero aún así me encantó por otra parte el hecho de que ahora sea towa la que parece ser va a poseer a colmillo sagrado nos abre muchas posibilidades ya que ahora probablemente vamos a ver por fin el verdadero poder de colmillo sagrado debido a que seshomaru no era que usara mucho esta espada por lo que si ya deseo ver cómo es que towa va a utilizarla y por otra parte algo que me encantó sin duda es el hecho de que esta batalla final no haya sido simplemente de towa versus kirinmaru ya que de cierta forma desde hace un tiempo towa es la que termina derrotando al villano final sola e incluso en esta parecía ser que al final de cuentas a pesar de que moroja había llegado muy épicamente towa iba a ser la única que lo enfrentara pero no al final si fueron las dos y la verdad es que eso me encantó y algo que cabe aclarar es que anteriormente yo había comentado en muchas ocasiones que la historia estaba avanzando bastante lento si era que iban a ser una temporada solamente de 24 capítulos pero ahora que ya se confirmó la segunda temporada esto de que haya avanzado tan lento tiene mucho más sentido aunque realmente considero que si desde un principio si tenían planeado hacer una segunda temporada hubiera sido mejor que esta fuera de 13 episodios o de 12 ya que así la historia se hubiera sentido mucho más rápida y concisa pero bueno sin duda creo que me gustó muchísimo la serie en especial estos capítulos finales ya que se nos empezó a revelar muchísimas cosas pero bien con esto hemos terminado el vídeo espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué piensan respecto a esta segunda temporada además de el final de esta misma y bueno ustedes continuarán viendo la segunda temporada pero bien si les gustó el vídeo espero que lo compartan con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a luís macosta oscar haltrex x paulo x 29 eternity king radez oades emerson ventura el estado almora y barbara ninao y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye